La crítica del juicio de Immanuel Kant y su relación con la cultura visual. Esta reflexión sobre la obra crítica del juicio del filósofo Immanuel Kant se centra en conceptos visuales aplicables a disciplinas como el arte y el diseño gráfico. Algunas de sus ideas se contrastan con ejemplos contemporáneos de la cultura visual, cuestionando afirmaciones valiosas pero no siempre resistentes al paso del tiempo. Finalmente, se evidencia que sus ideas no son fácilmente aplicables a un contexto cultural diverso y dinámico como el actual, donde es imposible determinar claramente conceptos como gusto-belleza, desde un punto de vista actualizado y amplio, necesario para la realización de un análisis útil de las propuestas del filósofo Immanuel Kant, 17 y 24, 18-04, respecto a la determinación de lo que es considerado como bello. Se puede decir que dicha determinación reside en gran medida en la facultad de juzgar. En su libro Crítica del juicio, publicado originalmente en 1790, define justamente el gusto como la facultad de juzgar acerca de lo, que es, bello, Kant, 1876, p. 39. Esto obviamente es algo mucho más complejo de lo que es posible abordar en este artículo, la estética constituye un área de estudio por sí misma, pero por motivos prácticos se considerará esta definición para iniciar la presente revisión de conceptos kantianos. Ciertamente, las ideas del autor sobre lo bello se retoman y extienden en otras obras tales como su ópera prima La Crítica de la Razón Pura, 1781. Pero es posible abordar de manera inicial dichas ideas comprendiendo que existen ciertos límites temáticos en cada obra. Antes de determinar y emitir juicios respecto a lo que es gusto, Kant mencionó una serie de conceptos previos. Uno de ellos es la capacidad de los individuos de ser afectados por aquello que perciben, de ser lo suficientemente sensibles a aquel fenómeno como para entenderlo y apreciarlo. Por ejemplo, un perro en su calidad de mejor amigo es sensible a nuestros cambios de humor y reacción al respecto, pero es imposible que aprecie un atardecer. La belleza se nos escapa en todo momento y es debido a nuestra incapacidad de percepción, en este caso fisiológica, debido a que la proporción de conos, encargados del color, en la retina de sus ojos, es menor que el de los bastoncillos. En el presente texto, el enfoque está dirigido sólo a los conceptos más relevantes y mejor relacionados con la evaluación de propuestas visuales, pero habrá otros que, aunque no muy aplicables al diseño, serán importantes para entender al autor y su obra. Lo mismo con el hecho de hacer referencia a cosas que quizás no siempre mantengan una relación directa con el diseño. Por ejemplo, si se trata de una pintura al óleo de una figura histórica, un cartel para una película animada en 3D, o una gráfica neobarroca con dragones en una playera, el atractivo suele estar bien definido a partir de un canon estético particular, determinado, conceptos generales, de forma cultural y personal y, si se pretende criticar o evaluar a nivel académico, es necesario establecer como mínimo criterios objetivos, con perspectivas actualizadas y contextualizadas. No es posible evaluar un diseño de la misma forma que criticamos el arte, así como no es posible determinar la calidad de una composición musical sin entender el género. No resulta lógico establecer un criterio universal cuando los públicos y las culturas son cada vez más específicos. No es posible juzgar sin establecer razones. Kant fue uno de los primeros en abordar la estética en filosofía, ahora relacionada con el diseño y la cultura visual. Nuestra disciplina tiene mucho que aprender del arte y de la filosofía. En su obra, el más famoso de los prusianos, inicia conciliando lo que separan filosofía teórica y práctica. En esta última categoría, incluye las reglas prácticas del arte o de las industrias porque sus principios están fundamentados en conceptos relacionados con la moralidad. Kant presenta un concepto importante, la voluntad, definida como la facultad de querer algo, está siguiéndole natural si se distingue de la necesidad física, del instinto animal o de propiedades de la materia inanimada. La voluntad se podrá retomar en el arte como el impulso o el factor original para la creación. Habla también de preceptos, principios, corolarios y leyes, relacionados más con la función general de la filosofía y no tienen tanto impacto en lo estético. Incluye conceptos elevados como libertad, razón y entendimiento, que aterrizan el juicio al hablar de un término medio entre los conceptos de razón y entendimiento. Este contiene una función de legislación propia, basada en leyes subjetivas y artificiales, la representación estética. Los códigos, como el de Hammurabi, limitan la facultad de querer, relacionada con la libertad y, por ende, determinan lo permitido en una sociedad. Esta introducción sienta las bases del análisis de la belleza y de la determinación de la estética como disciplina, aplicada al arte occidental desde el siglo XVII. Kant emplea pocos términos metafísicos, excepto cuando habla de lo sublime o de los estados del espíritu. A través de sus obras, establece un sistema de pensamiento propio que define conceptos aplicados a ejemplos fuera de su contexto filosófico inmediato. Kant hace señalamientos puntuales sobre temas que, desde una perspectiva contemporánea, podrían parecer rebasados. Por ejemplo, señala que la representación de un objeto es puramente subjetiva, por lo que la relación con el objeto es una cualidad estética y lo que ayuda a determinarlo constituye su valor lógico. La pregunta es, ¿qué pasa cuando lo ilógico, propio del surrealismo, desafía el valor estético? Trabajos de artistas como Jean-Michel Basquiat contradicen la representación directa y racional. Kant menciona que la cualidad de espacio donde ellas las cosas externas se nos representan, es el elemento puramente subjetivo de la representación que tenemos de estas cosas. El espacio no se considera un objeto en sí, sino un fenómeno para contextualizar, afectando directamente. El arte conceptual, donde la ausencia es muchas veces la ausencia de la obra, el teatro experimenta lo los interiores del arquitecto iraquí sahajadí, en los que el espacio negativo es igual de importante que la forma definida. Finalmente, Kant habla de la sensación que expresa lo puramente subjetivo de estas representaciones, pero el elemento material, lo real, aquello por lo que es dada alguna cosa como existente sirve para conocer objetos exteriores. Sin embargo, en algunas películas del expresionismo alemán de la década de 1920 como Nosferatu o El gabinete del Dr. Caligari, se utilizan elementos inmateriales, como las sombras, para generar una ambientación particular y son empleados como recursos sensoriales de forma consciente. El espacio vacío es fundamental para el resultado deseado. Así se refiere Máximo Vignelli, en su entrevista en el documental El Betica, respecto a Sanada que es capaz de contener letras, donde el espacio negativo determina en gran medida la sensación que provoca una letra diseñada. De esta misma forma, Kant hace otros señalamientos que, al contrastarse con los movimientos de vanguardia del siglo XX, pueden generar una discusión muy interesante. Señala que la finalidad del objeto, en tanto que es representada en la percepción, no es una cualidad del objeto mismo aunque pueda deducirse de un conocimiento de los objetos. Esto es sumamente debatible desde la perspectiva del objeto concebido con una función particular que busca confrontar e incluso jugar con su función. Por ejemplo, René Magritte y Marcel Duchamp disfrutan con el doble sentido al cual pueden ser sujetos los objetos, otorgándole valor y demostrando que el contexto es más importante que las características intrínsecas de algo. Lo que hicieron Magritte y Duchamp no es posible si se toma el concepto de objeto como algo literal, se puede generar una discusión enorme tan sólo con estos ejemplos. El concepto de objeto del que tanto habla Kant no es necesariamente un objeto físico en sí, sino un fenómeno. En el discurso de Kant se descubren definiciones que logran trascender en el tiempo. Por ejemplo, lo bello resulta ser la sensación de placer ligada a un objeto, que afecta por igual a todos los que pueden juzgarlo, mientras que, cuando este juicio resulta aceptable para todos, entonces hablamos de gusto. También se habla de la legítima pretensión de universal que un juicio empírico aparenta poseer. El juicio estético será el que nos apoye para decidir por medio del gusto y de nuestra facultad de conocer conforme a una regla, pero no conforme a conceptos. Además, Kant se refiere a la Lex Parsimoniae, el principio fundamental de la explicación más simple de las cosas, y de atribuida originalmente al fraile Guillermo de Ockham, la parsimonia es empleada en ciencias para ayudar a elegir entre dos explicaciones, donde la más sencilla suele ser la más probable. El arte minimalista o el ahora llamado flat design de algunas interfaces de usuario, resuelve de forma puntual y económica las problemáticas planteadas con una delicadeza y simplicidad excepcional. Kant menciona que la naturaleza sigue el camino más corto, por lo que las ideas rebuscadas o las soluciones atiborradas no suelen funcionar, intentando hacer algo más complejo de lo que no lo requiere. El juicio del gusto en cambio, en los ejemplos mostrados en la figura 3 que consisten en diseños de la época victoriana y carteles de la escena psicodélica de los años 60 del siglo XX, con una marcada influencia del Art Nouveau, se emplea un exceso de recursos para adornar que genera una estética muy particular y determinó, en su momento, el gusto de la época. En el contexto de la Lex Parsimoniae, Kant también hace referencia a la Lex Continuous Natura, al señalar que la naturaleza no tiene intervalos en la serie de sus cambios, ni en la coexistencia de sus formas específicamente diferentes lo cual se va a retomar en el principio de la buena continuidad, concepto empleado después en la teoría psicológica de la Gestalt para denotar la relación estable que presentan aquellos elementos que se alinean y perciben como un conjunto ordenado a un solo grupo. Esto también ocurre en la conexión de lo uniforme, otro concepto Gestalt que sugiere que los elementos que comparten propiedades visuales uniformes serán percibidos como más relacionados entre sí, que los elementos sin conexión alguna. Aunque su origen se puede trazar desde las escuelas filosóficas de la Grecia clásica, el empleo de estos conceptos y otros que se relacionan íntimamente, sigue siendo muy importante en diseño. Por otra parte, algo que el autor puntualiza claramente desde el principio es que el juicio del gusto no es un juicio de conocimiento, por lo tanto, no es lógico y lo determinan principios puramente subjetivos. Incluso cuando las representaciones dadas sean racionales, si el juicio se limita a referirlas al sujeto y a revisar cómo fueron percibidas por éste, son de índole estético y muchas veces habla más del estado en que se encuentra el sujeto, cuando es afectado por la representación que del objeto en sí. Es decir, la película es tan buena como el humor en el que nos encontremos al verla. Después de intentar poner ejemplos, recurso que casi no utiliza, Kant habla también de lo agradable. Trata superficialmente acerca de los grados que producen, encantadora, deliciosa, maravillosa, aquellas sensaciones de placer que generan satisfacción y, en el mismo sentido, habla de las personas que solamente buscan el gozo y se dispensan voluntariamente del juicio. El interés, continúa el filósofo, se genera cuando algo es bueno y útil, cuando nos agrada más que como simple medio. Se establece luego una relación que va de la razón a la voluntad. Lo agradable, lo bello y lo bueno, designan tres representaciones al sentimiento de placer o de pena. Por ejemplo, lo agradable, explica, es lo que proporciona placer, como un helado a acariciar una mascota, lo bello, lo que simplemente agrada y existe solo para los seres con una sensibilidad particular, un timbre de voz, un atardecer o un buen nombre de marca, quizás, y lo bueno, lo que se estima y aprueba, existe para todos ser razonable, como dormir bien o el agua limpia. Más adelante, busca determinar si el sentimiento de placer precede al juicio sobre el objeto, o si es al contrario. Posteriormente, menciona los pulsos que generan los colores y lo fundamental del dibujo para las artes plásticas. Señala la condición de ornato que tienen todas aquellas decoraciones que, aunque buscan aumentar la satisfacción del gusto, no son más que adornos que perjudican la verdadera belleza. Puntualiza que la emoción, es una sensación pasajera que expande el gusto, pero no corresponde a la belleza. La pirotecnia y el concepto coloquial anglosajón al candy, explica muy bien esto, y al final, habla de aquello que es sublime, que requiere de una emoción que es pasajera. A manera de un colorido paréntesis, cabe mencionar que uno de sus contemporáneos, el científico y dramaturgo Johan von Goethe, más famoso por su obra Fausto que por sus círculos cromáticos, trabajó extensamente con principios de óptica y teorías del color. Lo que al revisar esta obra sorprende mucho, es que, a cada uno de los siete colores principales del espectro visible, Kant los asigna una cualidad, valor, candor, ternura, etc. Lo cual se vuelve susceptible de interpretaciones culturales completamente dispares. No se sabe quién influyó a quién, pero Goethe también asigna cualidades metafísicas a los matices, superfluidad, entendimiento, nobleza, fantasía, etc., que podemos observar en su círculo cromático. Por otro lado, tanto el arquitecto Leon Battista Alberti, como Isaac Newton y de forma más cercana al profesor de la Bauhaus, Johannes y Teng también participaron con propuestas novedosas y quienes, desde sus trincheras, propusieron ideas relacionadas con los círculos cromáticos. Ideal de belleza Kant menciona que la relación de un objeto con un fin determinado, es decir, su finalidad objetiva, es totalmente independiente de lo bello que este objeto pueda ser. De ahí se determina la perfección de algo cuando, su resondetre coincide con su utilidad, finalidad externa. Sin embargo, menciona que, aunque es posible relacionar la perfección con la condición de belleza, por ejemplo, una fórmula matemática o una solución elegante a un problema, aclara que cuando ésta sigue siendo una finalidad subjetiva, no puede compararse con la perfección, como concepto superior, que tiene indudablemente una cualidad formal, objetiva inclusive, lógica. La obra de Pigepe Stark que aparece en la figura 5, aunque en realidad es un exprimidor de cítricos, rebasa su utilidad debido a su excesivo valor estético. De ahí que el mismo diseñador francés lo considera un iniciador de conversaciones más que un utensilio de cocina. Por otro lado, Immanuel Kant indica que el ideal de lo bello es un producto de la imaginación, concebido por nosotros mismos y obviamente, sujeto a contextos temporales y culturales. El ser humano es el único que encuentra en sí mismo el objeto de su existencia y que por medio de la razón puede determinar sus propios fines. Según argumentos anteriores, de esta forma se puede aspirar a la perfección. Señala tajantemente que, no puede haber regla objetiva del gusto que determine por medio de conceptos lo que es bello, porque todo juicio derivado de esta fuente es estético, es decir, que tiene un principio determinante en el sentimiento del sujeto y no en el concepto de un objeto. La regularidad de la caligrafía en cirílico de esta receta médica genera un efecto rítmico-visual casi hipnotizante y muy interesante, aunque falla en su función comunicativa al hacer que su legibilidad sea casi críptica. En un templo clásico, el equilibrio y la racionalidad matemática son los factores que determinan su belleza. En un juicio de reflexión sobre lo que es agradable, el concepto mismo de lo sublime rebasa por completo los límites establecidos, aunque a su vez no concibe grados ya que habla de totalidad, de una belleza extrema. Esta situación teórica se relaciona con aquella enfermedad psicosomática mítica, conocida como síndrome de Stendhal, donde una persona se ve afectada físicamente por admirar una gran cantidad de, más adelante, habla de la necesidad de distinguir la idea normal de lo que es bello, del ideal de belleza como un abstracto. Cuando existe una serie de normas específicas que condicionan lo que es bello, entonces no se enaltece el concepto, simplemente se adhira una regularidad que no significa nada justamente porque no posee nada característico. Esta interesante idea, ideal para discutir en clase, resulta válida y mantiene hasta cierto punto su valor, pero queda en suspenso cuando, por ejemplo, observamos el fenómeno contemporáneo de los smartphones de la última década. Las camionetas tipo subo los concursos de belleza por televisión, donde se busca intencionalmente que los elementos se parezcan cada vez más entre sí a partir de una estandarización deliberada. En este sentido, la regularidad y el equilibrio, en un rostro humano, o la inexistencia de eventualidades en una maquinaria, ya sea un reloj suizo o un auto deportivo italiano, solo que determinan su belleza. La imperturbabilidad de algo, como en los 5000 años de dinastías egipcias, así como el equilibrio de cualquier sistema alejado de la entropía, hacen que su continuidad casi perfecta, busque justamente acercarse a este ideal de perfección, obras de arte o por un estímulo constante de cosas bellas. Sin embargo, su concepción y la de su época se ven rebasadas cuando asegura que en el arte, lo sublime está siempre sometido a la condición de conformidad con la naturaleza. Kant, 1876, p. 77. Este último fue el argumento principal que esgrimieron los impresionistas para romper con la rígida tradición artística de su época. El crítico de arte británico Will Gompertz, detalla esta situación particular donde la actitud punk de los rechazados de los salones oficiales de la Academia de Bellas Artes Francesa fue el detonante para que se generara la primera de una serie de vanguardias artísticas de gran importancia. Se recomienda leer que estás mirando de Will Gompertz, 2013, y evaluar si la conformidad con la naturaleza de la que habla Kant, no es rebasada al momento en que el arte supera el tema religioso y mitológico, y deja de retratar literalmente la naturaleza y se empieza a dar más importancia a la impresión generada que a la exactitud de la representación. Kant señala que lo sublime propiamente dicho, solamente puede encontrarse en el espíritu ya que es un ideal que se persigue eternamente, pero es irremediablemente inalcanzable. Incluso se podría decir que su forma, su existencia o su concepción terrenal, es lo que impide algo ser sublime. Por otra parte, desde su punto de vista, la belleza de la naturaleza que es la que existe por sí misma y requiere del establecimiento de leyes que determinen lo que es bello y lo que no, lo que hace volver a la subjetividad. El hecho de que la naturaleza muestre grandeza y poderío no resulta necesariamente sublime porque desde otra perspectiva cualquier evento natural termina siendo sólo un fenómeno. Menciona el océano y los volcanes, pero las magnitudes son fácilmente superables al cambiar la escala, por ejemplo, al comparar el Iberes con el Olimpo en Marte. Para declarar algo como bello, no debe presentarse un interés particular sobre el objeto. Es necesario que antes se represente el gusto ligado a cualquier cosa para poder comparar la satisfacción que produce con el objeto juzgado. Empídicamente, lo bello no tiene interés más que en la sociedad y como el gusto sirve a la inclinación. El interés de lo bello, cuando no tiene otro principio, no puede suministrar más que un paso dudoso de lo agradable al bien. Desde la perspectiva intelectual acerca de lo bello, puntualiza que los talentos del gusto son ordinariamente vanos, fantasiosos y pasionales y, por ende, específicamente diferentes del sentimiento moral, ya que no existe entre ellos una afinidad directa. Esta interpretación, concluye, parece muy reducida para que se le pueda considerar como la verdadera explicación del lenguaje de la naturaleza. Más adelante, menciona que el interés por lo bello no es realmente común y es sólo propio de aquellos que tienen una cultura, es decir, que han sido cultivados, para lo bello, lo que desde mi punto de vista, sugiere cierto clasismo. Al respecto y como contraejemplo de la cultura contemporánea, vale la pena mencionar el movimiento CEF, la escena contracultural de la sudafricana blanca, popularizada por el grupo de música de Antwerp en la primera década del 2000, que es una prueba de que no sólo la cultura muta, sino de que lo lujoso es también lo contrario a lujoso. En esta sección, Kant reduce a un nivel un tanto infame la obra de arte, distinguiéndola de la obra natural donde el mayor factor diferenciador es la intencionalidad. Distingue, sin embargo, la disciplina artística de la habilidad pura, o bien, la facultad de hacer algo. También lo hace del arse hacer al gobierno de forma magistral, con los oficios, ocupaciones agradables, y menosprecia los trabajos que son para él, meras actividades sin estímulo espiritual y que sólo se hacen por la paga. Opinión contraria al estoicismo presentado en el trabajo de artesanos japoneses o de algunos luthieres famosos. Señala también que no hay ciencia de lo bello, solamente crítica. Si lo hubiera, se decidiría por argumentos si una cosa es bella o no, y entonces dejaría de ser un juicio del gusto. Sin embargo, es justamente en el diseño gráfico donde ocurre algo así, ya que la argumentación y las características del resultado determinan en gran medida su belleza, sin obviamente gozar ni pretender, un estatus científico. Dice que las bellas artes tienen su fin en sí mismas y que sólo favorecen la cultura social, tienen por regla el juicio reflexivo y no la sensación, lo que sí se presentan las que él mismo llama artes estéticas, enfocadas en el goce. El genio es, según el filósofo, el don natural que da al arte su regla. Habla de un talento innato que posee el artista y, por lo tanto, pertenece a la naturaleza. Este poder creador es una cualidad innata del espíritu. Ello resulta insultante para toda aquella obra relacionada con el artbruch, donde la falta de instinto artístico es la que genera obras impresionantes que al desconocer el canon establecido, no se ven limitadas por éste. Lo mismo sucede con cualquier artista que no posea intereses eurocéntricos y que difícilmente entrarían en esta definición. Como muchos libros de filosofía, las ideas vienen enumeradas en párrafos y en una serie de incisos casi finales. Kant, 1876, dice que el genio, uno, es indudablemente original porque no se le puede dar una regla determinada, ya que no existe. Como ejemplo, se puede citar al primer expresionista, Paul Gauhin, que era banquero a de Aymien, Kant y el valor estético. La obra de Jackson Pollock que se observa en la figura 7, o Town Rhythm, Number 30, se aleja lo más posible de la naturaleza, y supuestamente por el mecenazgo de la CIA, de la realidad social, y convierte al azar y al movimiento en los factores determinantes de su creación, alejados en extremo de la representación figurativa, en un orden normal de las cosas, para poder percibir, es decir, establecer el contacto entre el observado y el observador. Primero es necesario abrir los ojos y ser capaces de ver. Ahí se inicia una serie de procesos físicos, fisiológicos y mentales. Se revisa nuestra memoria para intentar identificar aquello que se ve. Si se reconoce y es posible asignarle un concepto no necesariamente verbal, se empezarán a emitir juicios, y decimos en nuestra mente, sé que es, lo he visto antes, me puede hacer daño. Ears, el emprendedor y hombre de negocios que se ha convertido en sinónimo de romper paradigmas. Señala también que la genialidad produce obras extravagantes que se vuelven ejemplares como regla de apreciación, igual que los artistas antes mencionados. El genio no puede describir cómo ejecuta sus producciones pero da la regla para la inspiración que proviene de la naturaleza ya que es ella la que le otorga las ideas. Esto queda a debate con las obras más representativas de Jackson Pollock. Por otra parte, la naturaleza no da reglas a la ciencia, sólo las bellas artes. Sería muy interesante revisar la validez actual de esta última afirmación. Por lo tanto, los juicios, de acuerdo con el autor, se emiten en relación con nuestros valores culturales y experiencias personales, las cuales determinan finalmente si algo nos gusta o no. El valor estético de algo es por otro lado, proviene de una serie de concepciones de grupos de poder que muchas veces, de forma arbitraria le asignan la responsabilidad a una obra de arte de enaltecer el espíritu o bien, como dice Kant, ocultar el vicio y el error. En su obra, se entiende bien que es inútil pretender una norma universal para determinar o asignar belleza, pero mantiene una relación estrecha entre el juego de sensaciones producidas y los juicios que se emiten. No cabe duda de que su obra resulta fundamental para asentar las bases muchas otras ideas, pero desafortunadamente sus concepciones burguesas han sido rebasadas en muchos sentidos. Figura 8. David Carson, director de arte de la revista postmoderna Reagan, o el pintor de la autor irlandés Francis Bacon trabajaron a contracorriente prácticamente toda su vida. La intencionada antiestética que ambos producen empieza justamente en oposición a lo típicamente concebible como bello y su imaginaría cruda, grotesca y emocionalmente potente, desafía esta concepción. Obviamente, Kant no se pudo haber imaginado que dos siglos después el mundo iba a estar expuesto a otra serie de intenciones y dinámicas particulares que afectarían constantemente las concepciones de lo bello. La exposición repetitiva y constante a determinado estímulo, gracias a la publicidad y a la mercadotecnia, manipula de forma artificial nuestra percepción del gusto. Las modas y el ímpetu por lo nuevo son ahora un factor determinante en la concepción de lo estético, mientras que el crecimiento exponencial del mundo desde la revolución industrial ha generado un smorgasbord cultural propiciado por la producción y el consumo, así como una dinámica megadiversa y compleja que hace imposible determinar algo semejante a lo que pudiéramos llamar gusto. Conclusiones. De ahí se origina una explosión de manifestaciones culturales y estéticas sumamente interesantes que rebasan por mucho todo aquello que pudo haberse imaginado en la Alemania del idealismo o la Francia del romanticismo. Por ejemplo, el fenómeno cholombiano, que mezcla la estética del pandillero californiano con la cumbia colombiana y la imaginaría católica en Monterrey, México, o los sapeurs de la República de Congo, quienes, a partir de su sensibilidad por el couture y la elegancia heredada del dandismo colonial buscan promover la moral y las buenas maneras, o en extremos estadísticamente infirmos, la subcultura rockabilly de algunos parques de Tokio. Son sólo unos ejemplos que surgen a partir de la mezcla y lógica de elementos culturales, a partir de sucesos históricos determinados, los cuales defienden una estética propia con una concepción de belleza altamente híbrida, pero igual de valiosa e interesante que cualquier otra. Este filósofo prusiano será siempre una figura asociada con la belleza y considerada como una influencia fundamental para la filosofía moderna, además de una lectura casi obligada para cualquier persona que trabaje, aunque sea indirectamente, con los conceptos revisados en este documento. Como hemos visto, a partir de sus ideas se pueden generar una infinidad de discusiones retomando y contrastando sus ideas con ejemplos de otras disciplinas, pues son aplicables a otras industrias y culturas. Sobra decir que la obra es muy amplia y merece un estudio serio y profundo pero que si lo que buscamos es aprender a juzgar, es posible iniciar con esta obra. Aquí solamente se han revisado sin ningún orden particular algunas ideas, mismas que se pueden profundizar con otros de sus libros, los cuales son fácilmente localizables y siguen siendo editados debido a su obvia importancia. Es sin duda una obra un tanto densa pero que, si se lee con calma y con la mente abierta, resulta muy interesante y útil. Leer filosofía y discutir este tipo de ideas resultaría benéfico para mejorar nuestra capacidad de análisis y síntesis, que a su vez resulta útil para el diseño. Aprender a juzgar seriamente, así como conocer los orígenes de las ideas también mejoraría nuestra disciplina, ya que entrar justamente en contacto con otras ideas nos ayudará a nutrir nuestra cultura visual y promover su crítica y seriedad. Aunque criticar es una acción común en diseño, la crítica como práctica aún es poco común, debería ser un ejercicio ordenado y lógico que no sólo resulta útil para obtener una necesaria retroalimentación objetiva en múltiples áreas creativas, sino una forma de establecer mejores soluciones y con valor intrínseco. Aunque muchas de las ideas de Immanuel Kant son difícilmente aplicables a la realidad contemporánea, sus propuestas, aunque no han podido trascender totalmente en el tiempo, son ideas bellas que aún hoy nos permiten cuestionarnos el valor de lo estético.